En 1991 el salario mínimo de los colombianos era de 51.716 pesos, mientras que el de los congresistas era de 714.665 pesos, por lo que hace más de 30 años nuestros parlamentarios ganaban 13.82 veces más que el pueblo. Si esa diferencia se hubiera mantenido en el tiempo, hoy con el salario mínimo de 1.300.000 pesos, nuestros congresistas ganarían 17.966.000, pero no. Cada año la brecha se fue aumentando y en 2024 el sueldo pasa de los 48 millones, o sea lo que ganan 37 colombianos con el mínimo. La cosa es que los representantes del pueblo cambian de realidad una vez llegan al congreso, pues con estos altos salarios es muy difícil que pasen las necesidades del pueblo. Y así personas que ya no están en nuestros zapatos, que toman vacaciones en Europa y andan en grandes camionetas, han tomado decisiones que nos oprimen todos los días, aprobando más impuestos, más peajes, más requisitos y más multas. Como si tuviésemos la misma capacidad de pago que ellos. Y es que miren, en la consulta anticorrupción se hizo esta pregunta. ¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios? A lo que 11.400.000 personas respondieron que sí, o sea un 99.16% de los votantes. Expresando así el deseo del pueblo por arreglar esta aberrante desigualdad. Pero lo más grave es que en la consulta también se haya preguntado si se aprobaba obligar a los congresistas a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones y debates. Y otra de las injusticias es que estos señores pueden repetir varias veces sus reinados en el congreso. Es decir que mientras Cabal sale con el cuento de que Petro se quedaría 12 años, ella literalmente sí cumplirá los 12 años en el congreso. Pues inició en 2014 en Cámara e irá hasta 2026 en el Senado, una verdadera dictadura legislativa. Pues bien, en Cámara se presentó el proyecto de ley número 194 de 2023 para modificar el régimen salarial de los congresistas. La ponencia estuvo a cargo de Duvalier Sánchez, pero esta fue la excusa que sacaron nuestros honorables parlamentarios. Valoro mucho que toda la bancada, el pacto histórico ha expresado su apoyo al proyecto. Y sé que con esos votos, más los de otras bancadas, pues podremos salir adelante para último debate en la plenaria. En este proyecto que desde lo legal es viable. Le queda a cada quien si es justo o no bajarse el salario en una prima especial que hoy ronda los 14 millones de pesos. Somos el país que tiene la brecha más grande entre los asalariados de este país. Yo veo muy loable ese proyecto de ley como mensaje al país, pero aquí no podemos estar legislando en contra de la Constitución y de las mismas leyes. Y menos la Comisión Primera Constitucional. De verdad que yo esperaba del ponente una mayor análisis y reflexión sobre la constitucionalidad de esta iniciativa. Pasó por encima de ella de manera rauda y campante sin detenerse a analizar el enclave que tiene constitucional un trámite de este ordenamiento. Alvirtiendo algo, me quedaría impedido porque considero que el hecho de yo tener unos derechos ya adquiridos en la aventura de yo a aspirar me afectaría y eso me induce a mí a defender un salario. La sociedad, los electores, el pueblo tiene que saber qué hacen sus representantes. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ustedes saben que con la reforma tributaria que se aprobó nos grabaron el 20% del sueldo? ¿Sabes qué? Eso nadie lo sabe y no sé por qué no lo explica Duvalier. Ese es el debate que debemos dar acá con colegas. Pero no debiera de ser así. No debiera de ser rebajando lo que tienen unos y unas, sino aumentando lo que tienen o lo que no tienen otros. Y solo lo de los congresistas no garantiza ese impacto económico para resolver nada, para resolver nada. Debatir con mayor profundidad el proyecto y no afanarnos por el tema de las redes sociales y de las presiones que pone sobre nosotros y nosotras el autor del proyecto porque tiene un gran despliegue en redes sociales. Pero la invitación es a hacerlo por los caminos que la constitución política lo está señalando. Aquí no puede hacer camino que simplemente por congraciarnos con la ciudadanía les generamos una expectativa. El día de mañana la Corte Constitucional, en vez de hacer quedar bien al Congreso, lo va a hacer quedar mal al Congreso. Si debe ser iniciativa del gobierno, le quedan dos años al gobierno de Gustavo Petro para que presente esta iniciativa. ¿Cuál es el afán? Si en este periodo no se van a bajar los salarios porque son derechos adquiridos. Se cierra la discusión del informe de ponencia. ¿Abra el registro para votación? Honorables, ya está abierto el registro. Pueden votar. No ha votado ningún honorable representante. ¿Quién falta por votar? ¿Quién falta por votar? ¿Quién falta por votar? Se cierra la votación. Anuncia el resultado. Presidente, han votado 29 honorables representantes. Por el sí, han votado 15. Por el no, 14. Así que ha sido archivada la proposición con que termina el informe toda vez que no tiene mayoría absoluta, exigida en la Constitución y la ley por tratarse de un proyecto de ley orgánica. Siguiente punto de orden del día. Y así fue como se hundió la reducción de salarios de los congresistas. Por lo que Duvalier Sánchez comentó, la reducción de salarios se hundió con muchas excusas. Hubo poca voluntad. Necesitábamos 21 votos. Solo logramos 15. Véanlo ustedes. El sitio de internet, portal de opinión, cuenta con columnistas como Jorge Enrique Robledo, Carolina Arbeláez, José Manuel Restrepo y Alejandro Ocampo. Este último escribió una columna titulada Los bandidos del gobierno duque. Allí Ocampo nos cuenta que Colombia es un país sin memoria y que hoy parece que muchos olvidan que el gobierno de Iván Duque estuvo lejos de ser una administración comprometida con la transparencia y la eficiencia. Y es que aunque María Fernanda Cabal haya dicho que Duque era un mamerto, lo culpara de la crisis del centro democrático y le dijera gordo marica, hoy todo eso se le olvidó y habla del gobierno de Duque como un ejemplo a seguir. Ahora ese mamerto, según ella, sí hacía las cosas bien. Y aunque la señora mencionó que lo que dijo es lo que sintió y que no se arrepentía, la que le dijo gordo marica a Duque hoy defiende al expresidente diciendo que no se burlen de la apariencia física de los opositores. Es más, también lo defendió de una supuesta campaña mediática por hacer trizas el acuerdo de paz, pero no entendemos por qué lo defiende si en el pasado había dicho que a Duque no le importaba lo que ella dijera. A usted no le preocupa lo que esté pensando Duque porque lo trata de liberar de izquierda. A mí no me preocupa lo que piense el presidente Duque porque a él no le ha preocupado lo que piense yo y lo que pensamos muchísimos de los que votamos por él. La distancia la creó este gobierno, se encapsuló, se encapsuló y benefició a algunos y el resto yo siento que el partido quedó muy golpeado y la misión nuestra es volver a recoger. Por eso el inicio de la columna de Ocampo donde dice que Colombia es un país sin memoria aplica eficazmente con María Fernanda Cabal. La senadora en 2018 citó estas palabras de Duque, quiero ser el presidente que lidere la lucha contra la corrupción desde el primer día de gobierno junto con el numeral Duque se ganó mi voto. Pero dos años después la senadora dijo que Duque era un ingenuo por no gobernar con políticos, que el político te hace favores y el técnico te hace pistola. Además en 2021 ya pedía máxima diligencia en el caso de corrupción del ministerio de las TIC, eso a pesar de que Duque haya salido en defensa de la ministra. Cabal solo 23 días después de la posesión de Duque ya decía que todos hablaban de corrupción. En 2021 en pleno gobierno Duque daba un foro sobre corrupción. Lo contradictorio es que a pesar de que nunca la izquierda había gobernado en Colombia y que los escándalos más grandes de corrupción se dieron en los gobiernos de derecha, salió con esto. Entender que la corrupción no es de uno u otro partido, ojo con eso, hay unos más proclives, sí, generalmente la izquierda tiene más esa tendencia. Y sí, si en 2021 se daba un foro sobre la corrupción era justamente por el terrible historial de los gobiernos del que ella hacía parte. La estrategia es simple, quiere que los colombianos olvidemos que sus gobiernos han sido la cúspide de la corrupción en Colombia. Pero Alejandro Ocampo nos recuerda que durante los cuatro años de Duque, varios funcionarios se vieron envueltos en escándalos que desviaron al menos 5 billones de 8 instituciones estatales, como el mal manejo de los recursos destinados a la emergencia del COVID-19, giros indebidos por más de 402 mil millones en Colombia Mayor y familias en acción, el caso de los 70 mil millones, el escándalo de Mario Castaño, el de Andrés Mayorín, el de El Ñeñe Hernández, la reconstrucción de San Andrés y la carretera entre Villavicencio y Yopal. Y sí, Cabal también quiere olvidarse de fotos como estas, por lo que Ocampo terminó su columna escribiendo, lamentablemente Colombia es un país sin memoria. La cuenta oficial de la Presidencia de la República dijo que no es verdad que el 20 de julio, ni en ninguna otra fecha, el presidente Gustavo Petro cerrará el Congreso. Esto en respuesta a un artículo de semana donde de nuevo el testigo anónimo hizo de las suyas. Además, el artículo fue respaldado por las palabras de Hernán Cadavid y Juan Espinal del Centro Democrático, Carolina Arbeláez de Cambio Radical y Julián Peinado del Partido Liberal, todos opositores del gobierno Petro. Y fue así como se fabricó un nuevo rumor dañino con implicaciones tan graves como cerrar el Congreso. La intención es tan malvada por parte de Vicky Dávila que lo comparte en su perfil con total seriedad. Julián Peinado, uno de los que ayudó a construir el titular, es feliz compartiendo notas de semana para decir la palabra de siempre, Petro Chavismo. Carolina Arbeláez no paró ahí y siguió alimentando la fábrica de titulares de semana con el mismo tema. Y claro, no faltó María Fernanda Cabal quien respondió a la respuesta de la presidencia diciendo, obvio que no puede hacerlo, aunque se sienta dictador caribeño, la constitución y la ley están por encima de sus delirios. Pero Cabal utiliza la palabra dictador de forma incorrecta, pues según la Real Academia Española, un dictador es una persona que asume y mantiene todos los poderes del Estado, empleando para ello la coacción y la fuerza. Por eso, respóndanos estas preguntas, señora Cabal. ¿Cómo es posible que un dictador no pueda aprobar su reforma a la salud si tiene todos los poderes? ¿Cómo es posible que la Corte Constitucional haya tumbado los decretos de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira si Petro es un dictador? Además, de acuerdo a la Enciclopedia Humanidades, una dictadura se caracteriza por la identificación del Estado con un único partido. Pero si eso fuera así, usted, senadora Cabal, tendría la camiseta del Pacto Histórico. Pero, como no estamos en una dictadura, la invitamos a que verifique cada una de las curules del Senado para ver si todos los senadores son del Pacto Histórico. Y también la invitamos a hacer el mismo ejercicio en Cámara de Representantes. En una dictadura, el líder también tiene el control de los medios de comunicación y la censura a la prensa. Pero explíquenos, Cabal, ¿le parece que los medios están censurados con estas portadas? ¿O será, señora Cabal, que usted cree que Caracol Televisión y El Espectador no son del grupo Valoren, sino de Gustavo Petro? ¿Será que para usted, senadora, RCN es de Petro y no de la organización Ardila Lule? ¿Será que el medio El Tiempo le fue expropiado a Sarmiento Angulo? ¿Y será que la revista que la pone a usted en la portada y titula la jefa de la oposición es propiedad de Petro? Una dictadura también tiene el uso de la fuerza militar y la violencia. Pero si es así, señora Cabal, díganos cómo salen a marchar tranquilamente cada mes. ¿Por qué un dictador diría la frase, bienvenidas las marchas? Y díganos, Cabal, ¿en qué marcha contra Petro han habido gravísimos abusos de la policía contra los manifestantes? Y por último, ¿en una dictadura hay represión de los derechos humanos y libertades individuales? Así que respóndanos, señora Cabal, ¿qué masacre ha cometido el gobierno Petro? ¿Qué homicidios, violaciones y casos de violencia han habido en las marchas contra el gobierno? ¿En qué gobierno se cortó el internet violando el derecho a la libertad de expresión? ¿En qué gobierno se utilizó a una institución del gobierno para chuzar a periodistas y opositores? Mejor dicho, Cabal, no hable mucho de dictaduras porque sale perdiendo. Eso sin contar quién gobernó por ocho años, puso otros dos presidentes y quiere poner uno nuevo para 2026. Por eso a las palabras de Cabal, Gustavo Petro le contestó, ¿qué tienes contra los caribeños, María Fernanda? ¿Hablas de dictadores como Pinochet o Videla? En el Caribe nació la libertad de Colombia y América Latina, la revolución haitiana hecha por negros, el gran almirante Padilla, Negro y Guayú, la gran resistencia de Cartagena, la carta de Jamaica y Bolívar, la gran cultura libre negra e indígena Garifuna, que creo que usted no conoce. No hay dictaduras cuando se liberan los esclavos. No hay dictaduras cuando se liberan los esclavos.